Feliz cumple número 20. 20 años, mi José. Felicidades por ir musicalizando experiencias, por contar historias, por sentir y por hacer sentir al resto también. Porque al fin y al cabo es eso, es conectar a través de experiencias de vida. Y gracias por hacerme parte más de una vez dentro de esta aventura musical que has tenido, por esas melodías que hemos maqueteado, por esos dúos que hemos hecho. Que nos sigamos encontrando, mi querido José. Te abrazo mucho y mucha salud, felicidad y mucho arte. Pues nada, tío. Aquí felicitándote por tus 20 años de carrera. ¡Coño! Mi querido José Riaza. Sabes que, bueno, tenemos muchísimos años de conocernos. Hemos crecido juntos profesionalmente. Te he visto crecer y pues nada, aquí felicitándote por tus 20 años. Sabes que te estimo mucho y pues que viva, que viva en esos 20 años y que sigan los éxitos, tío. Te mando un abrazote. ¡Qué gusto! ¡Muchas felicidades! Querido hermanito, querido hermanito José Riaza, 20 años, ni siquiera es como poder creerlo tanto tiempo que ya has estado acá, dándonos tanto de ti, tanto de tu vida, de tu composición, de tu música, de tu alegría y sobre todo de tu amistad. La verdad es que es impresionante poder entender siquiera todo lo que has vivido, todo lo que has pasado en estos 20 años y sin embargo sigues aquí dándonos tanto de ti, tanto amor, tanta música, tanta composición. Feliz y contento de compartir tantas veces contigo, tanto en la música como en la amistad. No me queda más que mandarte un fuertísimo abrazo. Que sigan los triunfos, que sigan las cosechas y que siga la música. Te quiero mucho. Un fuerte abrazo. Hola, este video es para felicitar a José Riaza por sus 20 años de trayectoria. A José lo conocí recién llegado a Guadalajara de España y me ha tocado ver su crecimiento, su evolución, su tesón, su terquedad, hasta colarse, además de cantautor, se coló en la serie de Luis Miguel. Felicidades José, que sigan los éxitos. Felicidades, bendiciones, bye. ¿Qué tranza? Soy Mao Tse Pung, guitarrista del trolebus. Estoy haciendo este video con motivo de felicitar a mi muy querido amigo José Riaza, que está cumpliendo 20 años de vivir, coger, soñar, beber, drogarse, guitarrear, cantar en esta caótica ciudad de México. Y que justamente ahora, José, estamos compartiendo también la misma productora, Quatsy. Felicidades, cabrón. Se te quiere como debe ser, chinga. Hola, saludos. Buenas tardes aquí de Los Ángeles, California. Marco Aldaco para mandarle un saludo y felicitaciones a nuestro amigo José Riaza por 20 años de carrera en México. Estamos agradecidos con él, con su talento, y gracias por todo el apoyo que nos da y nos brinda a nuestros amigos mexicanos, especialmente a la juventud, que apoya siempre en canciones, en todo lo que se pueda. José Riaza es todo un caballero. Por favor, síganlo en sus redes sociales, apóyenlo, y que se quede en México por siempre. Ya es parte, ya es mexicano, como que dice. Bueno, se le quiere mucho, un abrazo. Se te quiere mucho, José, y espero verte en el camino de la música. Ahí nos vemos en cualquier evento ya pronto. Abrazo y se te quiere mucho, hermano. Bye. Chao. Buenas noches. Yo soy Marco Bomborcel y hago este video para felicitar a mi hermano y al gran músico José Riaza en su 20 aniversario de cantautor y de carrera musical. Este mexicano que nació en Madrid, y digo mexicano porque acá vive y lo sentimos como parte de nosotras y nosotros, que siempre ha sido solidario con muchas causas sociales, con muchos movimientos y con toda su banda, pues queremos felicitarlo. Sigue haciendo vibrar a la gente con tu lírica, con tu música, con tu vibra, con tu espíritu, hermano, y pues que sean otros 250 años de escucharte y compartir. Felicidades, José Riaza, en este 20 aniversario y pues que sean muchos, muchos éxitos más. Te queremos.